11 AÑOS HACIENDO HISTORIA Un día como hoy, hace ya 11 años, comenzamos a escribir y a forjar un sueño. Crear contenido en el incipiente mundo de YouTube en el Paraguay. No sería tarea fácil al principio, aunque con el tiempo lo fue. De ser un pequeño canal orientado a la creación gráfica, pasamos a ser un canal que informa, que entretiene, que eduque y brinde cultura. Por algunos desaciertos, fuimos varias veces clausurados, pero nos levantamos contra viento y marea y rompimos el cerco que nos impedía seguir trabajando. Somos creadores y generadores de contenido. El resultado de 11 años de trabajo, entusiasmo y sacrificio son los más de 600 suscriptores que están con nosotros a lo largo de todo este tiempo. Seguiremos creciendo con ustedes. Que Dios nos bendiga siempre. David Alejandro más Villalba, director fundador de Noticias Video David 1, Asunción, 20 de julio de 2020.